¡Opa! Para todos los patroncitos queridos, ¡vámonos a ver! ¡Opa! Para todos los patroncitos queridos, ¡vámonos a ver! ¡Opa! Para todos los patroncitos queridos, ¡vámonos a ver! ¡Opa! Para todos los patroncitos queridos, ¡vámonos a ver! ¡Opa! Para todos los patroncitos queridos, ¡vámonos a ver! ¡Opa! Para todos los patroncitos queridos, ¡vámonos a ver! ¡Sí, señor! ¡Trabaja y que corro, como lo hago yo! ¡Vámonos a ver! Me provoca, contesta, le trabajé cacorro, ¡como lo hago yo! ¡Claro! Yo por un jornal tan culo no le corro a nadie y ya se acabó ¡Como es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar ¡Que no suban los jornales pa' que el mal parido me pueda afanar! ¡A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar! ¡Me dice trabaje, mijo, porque ese trabajo es para entregar! ¡A las once de la mañana llega el hijo de puta sin saludar! ¡Y dice trabaje, mijo, porque ese trabajo es para entregar!